...listos para compartir con ustedes esta transmisión de la continuación de la sesión del Pleno 656, ahora en el uso de la palabra el asambleísta Germo Icalle. Para respaldar este momento importante que ha generado la propuesta de nuestro dilecto amigo legislador por la provincia de Chimborazo, don Israel Cruz. Quisiera simplemente aportar, dado que soy doctor en física, a la precisión de carácter no sólo histórico, sino científico, que hay inquietudes también, algunas de ellas en nuestros legisladores, en procura, señor presidente, de que este sea un momento más en donde la asamblea logre esa unanimidad, se unimisme, un asunto importante para el centro de la patria, para Riobamba, la ciudad bonita, y para el progreso de todo el país en general. Debo recordar como antecedentes que hubo una disputa científica al inicio del siglo XVII entre el renombrado científico inglés Sir Isaac Newton y un científico ítalo-francés que fue Cassini respecto a la forma final que tenía la Tierra. La Tierra gira y está dentro del campo de gravitación del Sol, por lo cual esto tendría un efecto. Se discutía si la Tierra, por este movimiento y por la atracción gravitacional, no iba a tener una forma de una esfera perfecta, sino debía ser o achatada en los polos o a su vez en la parte diametralmente opuesta que es la zona ecuatorial. Por lo cual la Academia Francesa designó dos misiones en aquel entonces, una hacia una zona cercana del polo norte denominada Laponia, en lo que hoy es Finlandia, para igualmente hacia la zona ecuatorial, en ese entonces la real audiencia de Quito, en nuestro territorio actual ecuatoriano, efectivamente en nuestro territorio de lo que es ahora el Ecuador. Esta misión que experimentaba, lógicamente iba simplemente a medir un grado del meridiano, tanto en la zona polar, cuanto en la zona ecuatorial. Para definir esta discusión científica, lo medido en el Ecuador tenía que ser más corto que lo medido en la zona ecuatorial y así definir que el achatamiento era en los polos como ahora lo conocemos. Es decir, Sir Isaac Newton tuvo la razón y este fue el motivo que generó efectivamente esta misión, la primera misión geodésica francesa. Hubo una segunda misión geodésica a inicios del siglo XX, en la época de la presidencia de don Eloy Alfaro, que confirmó con los adelantos de la época estas mediciones, y una tercera medición ahora no más, en febrero del 2016, que con técnica de geoposicionamiento satelital, GPS, ha confirmado a una precisión centimétrica que efectivamente a cumbre del chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra. Dicho de otro modo, es el punto más alto en general de nuestro planeta Tierra, superando en dos kilómetros al mismísimo Everest. Efectivamente, así es. Si es que me ayuda con la próxima diapositiva, lógicamente quiero terminar con esto, señor presidente. No siempre es el punto más cercano al sol, debido a dos fenómenos que todos debemos recordar, que es que la Tierra gira alrededor de su propio eje, y por tanto en algún momento también está en el extremo de la sombra, del cono de sombra, es decir, más distante, en algo así como 6.328 kilómetros, que es el rayo terrestre, pero lógicamente gira y en 24 horas vuelve a estar más cercano al sol. Esta denominación, otros países que están en la zona ecuatorial, como Brasil, la India, etcétera, podrían reclamarlo también, en un momento determinado. Pero es de justicia para la historia científica e histórica del Ecuador, que los otros países no tienen una montaña tan elevada sobre el nivel del mar, como lo es el Chimborazo, pero también hace justicia al hecho de que la misión geodésica francesa para dilucidar este debate académico que se dio a inicios del siglo XVIII, se la hizo acá, a tierras del Ecuador. Y efectivamente, esto es parte tan consustancial a nuestra historia que amerita que unanismemos nuestro apoyo, señores y señoras asambleístas, para proclamar efectivamente lo que se dice ahí, que es la prominencia más alta de nuestro planeta Tierra, así como la de nuestro Ecuador respecto al nivel del mar. Ayudará esto a que se eleve aún más aquel lógico interés que no solamente académico suscita estos datos, sino también el interés del desarrollo productivo, económico y turístico. Mi enhorabuena por habernos dado este tiempo, señor presidente, de poder proclamar al mundo y al Ecuador esta necesidad de tener el orgullo que tenemos de ser centro y laboratorio del mundo la tierra ecuatoriana, la tierra chimboracense. Muchas gracias y viva Chimborazo.